¿Y qué pasó eso? Había una pregunta que yo no le entendía, Fernando, porque yo tenía en mi mente Children y ella me preguntaba que si yo había entrado con un chal con mi hijo, que yo entré cuando vine a este país. Yo le dije, ay, sorry, oficial, ¿me puede repetir de diferente manera la pregunta? Hola, Mayra, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, Fernando, buenas noches, bien, gracias, feliz de contar mi experiencia. Me da mucha alegría y me da mucho gusto que venga a contar su experiencia. Díganos, ¿de dónde nos acompaña? Le acompaño de Frederick Maryland. Ah, muy bien. ¿Y cuánto tiempo de residente tenía cuando sometió su aplicación? Bueno, apliqué por matrimonio, tenía tres años y meses. Ah, ok, muy bien, entonces su aplicación es por matrimonio. ¿Cuánto tiempo duró llegarle su entrevista? Veinticinco meses. Veinticinco meses, a ver. Dos años, dos años, un mes. Ajá, ok, la metió hasta después de tres años, cierto, muy bien. Después de tres años, sí. Sí, es que fíjate que yo metimos la aplicación para remover las condiciones. En febrero del dos mil diecinueve. Y este, en junio nos vino una notificación que estábamos como en lista para la entrevista. Y la verdad nos dormimos porque, bueno, ya no nos vino otra notificación y tampoco preguntamos. Y eso, pues sí, de ahí vino la pandemia. Ah, bueno, nos confiamos porque nos vino también la, una extensión de dieciocho meses. Ajá, sí, se lo da, cierto. Y para no ser largo el cuento, pues de ahí vino la pandemia, cerraron. Pasó el dos mil veinte, veintiuno. Y dije yo, en el veinte que iban a, por cierto, iban a subir la, la, el precio de la ciudadanía. Ajá, entonces, ahí en octubre fue que me animé y yo, y digo, oye, escuché a una abogada que dijo que podía tener los, los dos procesos al mismo tiempo. Sí, sí, se puede. Que en vez de hacerte dos entrevistas, te hacían una. Ajá. Entonces yo dije, ya esperamos más de año y medio por remover las condiciones, tal vez es más rápido. Pero no, Fernando, hoy en febrero de este año vamos a tener cuatro años para remover las condiciones. ¿Cuándo tuvo su entrevista? La tuve el dos de diciembre. Ok, ¿y qué tanto inglés tenemos? No mucho. Ah, entonces tuvo bastante tiempo para prepararse. Tuvo bastante tiempo para prepararse. Sí, yo, bueno, primero empecé, bueno, según yo, solo eran las cien preguntas para la entrevista. Pues yo solo buscaba cien preguntas de la ciudadanía y me salieron tus videos y de ahí que mencionaba la how you ever y que eso decía yo. Y después, pues yo le pedí a mi cuñada nos llena la aplicación y le dije que me la imprimiera para empezar a ver qué era eso y estudiar. Y este, bueno, año y medio me cansé realmente en la tabla de posiciones. Decía que me tocaba en febrero del 2022. Y pues no, yo llamaba y me decían que la oficina como que estaba muy atrasada. Y bueno, para serte sincera, me aburrí de estudiar. No, sí, así pasa, se desencanta uno. ¿En qué oficina fue donde tuvo su entrevista? En Baltimore. En Baltimore. Y es cierto, amigos. Ahora, hay dos puntos bien importantes acá que menciona ella. Primero que nada, la gran mayoría de personas piensan que son únicamente las cien preguntas y cuando van a la entrevista o triste realidad, no solo son las cien preguntas. El oficial te pregunta preguntas personales, N-400, y la gente se traba y por eso no pasa. Entonces, me pasa mucho que cuando van a mi canal o que encuentran mi canal de YouTube, ven que son más cosas. Y primero que nada, me da tristeza porque soy el que trae las malas noticias de que no son solo las cien preguntas. Pero al mismo tiempo, me da un poquito de alegría saber que somos la fuente que les informamos que hay más en la entrevista, ¿no? Para que se preparen mejor y que no vayan ese día pensando que son únicamente las cien preguntas, que fue el caso que le sucedió a usted. Pero sí es importante prepararse lo mejor posible porque tenemos muchos casos de personas que tanto vienen a YouTube o que compran el curso y que nos dicen, no pasé la primera entrevista en las preguntas personales o la N-400. Nunca es muy poco, pues. Me refiero a que no pasé por las cien preguntas. Siempre las personas no pasan por la N-400 principalmente. Y en segundo lugar, las preguntas personales. Pero bueno, después de tanto tiempo, es difícil mantenerse con ganas de estudiar, mantenerse. Ahora, no estoy diciendo que no hay que hacerlo, ¿no? Sí hay que hacerlo, hay que dar sus repasadas porque al final uno no castiga a nadie más que a uno mismo, ¿no? O ustedes creen que el servicio de inmigración va a decir, ah, no, ya no está estudiando. Híjole, estamos bien preocupados, ¿no? Y vas a tu entrevista, no la pasas. Sí, es un número más. Entonces, uno es el que se daña o es uno el que se castiga con ese acto de rebeldía. Pues se puede decir justificada, ¿no? En cierto punto, pero pues hay que aprender a cooperar con lo inevitable. Entonces, ya llegó el día de su entrevista. Usted se preparó muy bien. Ni modo que no llegara preparada con tantos años, ¿verdad? Con dos más de dos años de preparación. Me intriga mucho, usted adquirió el curso, ¿cierto? Sí, yo tengo el curso. Aún así que tuvo tanto tiempo para prepararse, le entraron ganas de obtener el curso porque usted tenía, según su entrevista, en febrero del 2022 y el curso lo sacamos hasta marzo. O sea que aún así lo quiso adquirir. Sí, porque, bueno, primeramente para pagarles un poquito del sacrificio que ustedes hacen para ayudarnos a nosotros. Con lo que venga a contar su experiencia va a ayudar a muchas personas esta experiencia, sin duda. Y luego, pues hay cosas, por ejemplo, como la conversación informal que uno tiene que estar en el curso ayuda bastante. Pues eso fue lo que yo más practiqué. También las definiciones que son tan complicadas. Y en las 100 preguntas, pues ya me las podía. Entonces, pero sí, está bien organizado, recomendable para todas las personas que todavía no han comenzado o están pensando en hacerlo. Pues sí, yo les invito que sí, vale la pena comprar el curso. Está bien dedicado, bien hecho. Bien realizado. No es mención pagada, ella lo dijo. Es que siempre dicen, llevas a pura gente que habla bien del curso, pues a todos les funciona, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos? Personas que no. Bueno, entonces ya llega el día de su entrevista, le llega su carta. ¿Tuvo que ir a cita de huellas? No, yo fui, me mandaron la carta que decía que no las iban a necesitar, pero me la mandaron hace dos años casi que me mandaron que no las iban a necesitar. ¿Con cuánto tiempo de anticipación le llegó su cita para la entrevista? Con un mes, me vino como el 28, 29 de noviembre, no, de octubre. De octubre. Y en el caso de usted que se iba a hacer la remoción de condiciones, ¿no le pedía que fuera su esposo a su entrevista? No, esa fue otra sorpresa, Fernando, porque no me dieron ni una notificación para que fuera él, ni me pidieron documentos, ni nada, en la carta. Ajá. Muy bien. Pues vamos a ver qué pasó en la entrevista entonces, ¿cómo fue? Me intriga mucho, espero que los que están ahorita también aquí, también quieren saber, porque me inquieta mucho este tipo de temas. Antes de continuar con esta gran experiencia, recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista, así como lo hizo esta persona, te puedes preparar con nuestro curso en nuestra página cursosconfernando.com. Es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso, ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen, qué prácticas, cuánto cuesta. Así que si tienes preguntas, visita nuestra página cursosconfernando.com y ponte a estudiar ya. Muy bien, continuemos con esta gran experiencia. Bueno, llegamos, fue el 2 de diciembre, llegamos, mi cita era a las 9 de la mañana. Estaba bastante lleno porque era la hora de que hacen la juramentación. Pero la sala para entrevistas, bien vacío, habían unas 5, 7 personas quizás. Y bueno, mi esposo me dijo, yo voy a irme. Bueno, siempre va conmigo porque yo no manejo lejos. Y me dijo, voy a tratarse a ver si nos dejan entrar, me dice. Y tenemos una niña de 3 años y la llevamos también porque me dijo, ay, nos quedamos afuera esperando. Pues entró con, bueno, no nos preguntaron nada y lo dejaron entrar. Y pues esperamos 45 minutos en la sala. Cuando, bueno, yo iba decidida, Fernando, no me puse nerviosa de la que llegó mi entrevista. Yo estaba, me sentía preparada. Pero cuando, cuando llegamos, yo dije, me toqué un blanco moreno, chiquito, lo que sea. Dije, yo voy a pasar esa entrevista. Lo voy a pasar y lo voy a pasar. Entonces esperamos 45 minutos y salió una señora morena, extranjera. Y entonces, como estaba la par de mi esposo, bueno, yo me llamo por mi nombre. Hay dos, dos puertas, A y B nada más. Y te llaman, hacemos check-in y de ahí te llaman por el nombre. Y este, cuando vio que estaba mi esposo, me dice, ¿les tu esposo? Sí, le digo, yo les. Tiene que entrar, me dijo, porque le vamos a hacer la entrevista para remover las condiciones. Yo me puse más nerviosa porque cuando salimos, pues él es el que habla más. Y yo me estanco, pues uno no pone atención cuando hay otras conversaciones. Ay, yo decía, mi esposo va a estar ahí en la entrevista, yo me voy a cortar o voy a estar esperando que él hable. Ay, la verdad me puse nerviosa. Pero hagamos un paréntesis. Véase que a ella no le dijeron que tenía que llevar a su esposo en la carta. ¿Verdad? Ahora, nosotros aquí mencionamos que por lo regular cuando está esa situación que no se ha hecho la entrevista de remover las condiciones, por lo regular se lleva al esposo. Entonces, qué raro que no le haya llegado la carta, pero qué bueno que lo llevó, porque donde no puede ser que le hubieran dicho, ¿sabe qué? No, pues tiene que traer a su esposo. Sí, no me llegó ninguna notificación ni la carta, no decía, la única que decía la carta que se aplicaba por matrimonio tenía que llevar el certificado de ciudadanía de mi esposo. Nada más, de allí no, no decía que tenía que acompañarme. ¡Wow! Pues sí, pues bueno, y andábamos con la niña, pues gracias a Dios se portó bien y entramos. Y cuando llegamos, pues nos sentó ahí y dijo que nos juramentó a los dos. Y dijo que nos iba a hacer primero para remover las condiciones, la entrevista a los dos. Nos preguntó a él, pues si sabía dónde yo trabajaba, dónde vivíamos, nos pidió los ID, mi pasaporte y las dos licencias. Y luego, bueno, fue algo un poco grosera, porque, bueno, pero no lo entendí porque eso tú no lo enseñas. Cuando quería poner las huellas, yo quizás estaba como incómoda y me dijo, acércate que yo no muerdo, me dijo. Y bueno, y bueno, eso mi esposo me lo dijo después, eso no lo entendí porque eso no lo estudié, le digo yo. Y este, y luego, pues, este, nos empezó a preguntar a los dos. De allí, ¿qué pasó eso? Ah, yo había una pregunta que yo no le entendía, Fernanda, porque yo tenía en mi mente Children, y ella me preguntaba que si yo había entrado con un chal con mi hijo, que yo entré cuando vine a este país. Y yo no entendía esa pregunta. Es que Children es en plural. Es en plural. Un chal es en singular, por eso es la confusión, ¿verdad? Sí, y yo, pues, yo tengo tres y yo llevaba en mi mente Children, pues, que, y este, me hacía esa pregunta. Y yo le dije, ay, sorry, oficial, ¿me puede repetir de diferentes maneras la pregunta? Y me dijo, pues, sí, tenía razón, ya me la había hecho de diferentes preguntas, de diferentes maneras, sí. Pero me la volvió a hacer. Y ya cuando ya me, yo le dije, ya le entendí. Cuando me dijo que sí, sí, yo había entrado con él. Pero me preguntaba por qué mi hijo estaba en mi proceso, pues, él no tiene, tenía que esperar la solución de remover las condiciones para ver si le mandaban su brinca. Y este, luego de eso, de que nos entrevistó a los dos y que nos decía, nos recalcaba que estábamos bajo juramento, que sí estábamos diciendo la verdad. Y cuando yo no le entendía esa pregunta, ¿tú estás segura que me estás entendiendo? Y yo, sí. Y como le digo que no, Dios me saca ahorita. Pero en esa, en esa entrevista me preguntó ella, pero en esa, que si yo necesitaba un intérprete o si quería que mi esposo me interpretara. Sí, es lo que iba a mencionar. A ver, primero que nada, no siempre que cuando es la remoción de condiciones o remover las condiciones, hay que llevar al esposo, como lo mencioné. Segundo, si tu, si tu aplicación es por matrimonio, pero ya se hizo la entrevista de remoción de condiciones, no necesaria a tu esposo. Esto es porque a ella aún no le hacían esa entrevista después de dos años. Ahora, por lo regular se entra con el esposo, si se va a hacer esa entrevista y una vez que se termina, sacan al esposo o a la esposa, pues, a la pareja y luego se hace la entrevista de la ciudadanía por separado. Entonces, la entrevista de remoción puede ser en español o con un intérprete, ¿ok? Alguien te puede traducir. La entrevista de ciudadanía no. Entonces, aquí el caso sería que el oficial, por lo regular, o lo que debió haber hecho era, en cuanto terminó la entrevista de remoción de condiciones, pedirle al esposo que saliera y solo se iba a concentrar en ella, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasó en el caso de ella, porque cada oficial hace lo que quiera hacer. Sí, pero eso no me lo dijo al principio de la entrevista, si necesitaba un intérprete, ¿ok? Entonces, yo por el temor de decir, no, no entiendo, pues, yo dije, sí, entiendo. Y cuando me dijo eso, digo yo, pues, yo no sabía si después íbamos a seguir igual con la otra entrevista y lo iba a tomar en cuenta. Muy cierto. Sí, entonces me dejó en qué pensar, pero yo le dije, sí, estoy entendiendo, pero la verdad no estaba entendiendo. Sí, es que ella es prepararse para una entrevista distinta, no es la ciudadanía. Ahí son palabras, son otras preguntas, es otra cosa, exactamente. Sí, y luego de eso, pues, le dijo a mi esposo que pasara a la silla de atrás, no, me preguntó si quería que saliera o si se quedaba ahí, pues, yo dije, pues, al final, tal vez le voy a preguntar algo y tal vez no lo voy a entender, mejor que se quede, dije yo, y se quedó con la niña ahí atrás. Esto casi no sucede, lo sacan, no los dicen, pase a la silla de atrás, no, los terminan por sacar, pero bueno, le dio la opción de que se quedara. Si no, ella dijo que no, se quedó, sí, y este, se les quedaba viendo a mi esposo y a la niña y los miraba y a mí se me quedaba viendo bien fija, como intimidándome quizás, y bueno, yo me le quedaba viendo también bien fija, yo no le quité la mirada en ningún momento. Y este, ya empezó a hacerme la de la ciudadanía y me hizo todas las preguntas, pero no me hizo ninguna definición. Ah, qué bien. Sí, pero me hizo toda la, toda la aplicación. Déjeme, le pregunto esto, cuando empezó la entrevista de la ciudadanía, ¿la hizo tomar el juramento de nuevo o ya? Sí, me hizo, sí, se paró y me hizo tomar el juramento de nuevo. Ah, ok, sí, entonces sigue igual como lo hacían antes. Sí, amigos, es que nosotros ya estos casos los hemos visto tanto que ya no las sabemos casi de todas, todas. ¿Hubo algo distinto que haya pasado en su entrevista de ciudadanía a lo que usted no se sentía preparada? No, la de la ciudadanía, no, yo creo que la que me confundió fue la primera, la de la para remover la condición. Sí, de la de la ciudadanía, no, porque me la hizo todo en orden. Eh, desde mi nombre, solo me preguntó, ah, también sí, yo había puesto que me quería cambiar el nombre, pero de tanta espera, dije, no, ya no. Saber cuánto más voy a tener que esperar. ¿Cierto? Entonces dije, no, ya no, dije. Y este, pero me la hizo en orden, no me hizo ninguna definición, pero sí me preguntó las 50 preguntas que trae. ¿De las Javier? Todas. Wow, ¿cuántas preguntas le hizo de, 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 de las 100 preguntas? Me hizo 7. 7, ok. Me hizo 7, y bueno, no las recuerdo todas, pero me preguntó la, quién era la, la Cámara de Representantes. Que ya es, ahorita ya no es Nancy Pelosi. Que ya cambió, sí. Es muy bien. Me hizo también quien vivía en la Casa Blanca, uno de los ríos más largos, y la frontera de California, no, la de Estados Unidos y México. Y la otra, ya no me acuerdo. ¿Cuántas oraciones le hizo leer y escribir? Exactamente una, la de Who Lives in White House. Y escribió The President Lives in White House. Solo que allí me quedé pensando porque, como a veces, Lee termina con D y Lee de la Casa Blanca es ese. Entonces me quedé un momentito pensando, pero sí, una noche antes yo había estado repasando y me fijé en ese detalle. Sí, el curso pueden descargar todas las oraciones que les pueden leer y escribir, entonces llegan bien preparados también. Sí, yo me puse a practicar la lectura, la lectura, más que todo la lectura, la pronunciación, pues más o menos. Pero la lectura sí yo llenaba, y ya cuando me vino mi carta para la entrevista, pues sí, yo me dediqué una, dos horas solita a estudiar, estudiar todo el mes. Después de que lo vi abandonar. No hay otra, no hay otra manera de aprender las cosas que estudiando. Cuando le hizo todas las preguntas, le hizo la de Yes, ¿cuántas veces la hizo firmar en la tablet? Dos veces. Ok, muy bien. La del juramento y mis datos personales, mi nombre, mi fecha de nacimiento. Así es, son las dos que hacen firmar. Sí, dos veces. Y a veces cuando hay algo que se cambia, pues se firma una vez más. ¿Le dieron la ceremonia el mismo día o la tuvieron que programar porque ya había pasado? No, Fernando, no me la dieron el mismo día. Otra espera porque tampoco me dio la hojita donde, donde te dice que Migración no ha tomado una decisión todavía. ¿No le dio ninguna hoja entonces? Sí, la hoja donde dice, donde te dice si te faltó que tienes otra segunda oportunidad. Ah, sí, pues es que usted hubo remoción de condiciones, por eso es que no le pueden dar la respuesta. O sea, hay un trámite previo que ajustar para poder dar. Pero usted pasó, o sea, no había ningún problema, solo es mero tema de burocracia, era todo. Fíjate que me quedé pensando porque me pidió todos los documentos de prueba de matrimonio ha habido y por haber. Entonces yo como tú dices lo que te piden, ve dando, pues entonces nosotros íbamos dando y después le dije yo, están los taxes. Todo lo que tenga que ver con el matrimonio me dijo. O sea, saqué todo lo que llevaba y este, como en el, en el, solo llevamos el bien de la casa, pero ahí solo aparece mi esposo. Entonces nos preguntó que si en el título estábamos los dos. Y entonces yo realmente me quedé con dudas pensando que, ay, dije yo, quizás le quedo dudas y nos va a pedir más documentos. Puede ser, pero en ese caso no hay nada que temer porque el matrimonio es legítimo, ¿no? Simplemente, sí es cierto, va a tardar un poquito más, pero a veces así son las cosas. ¿Pero qué pasó al final? ¿Le llegó la cita de la ceremonia? Sí, me llegó la cita, bueno, 12, el 14 de diciembre me llegó. Vi en el web que ya estaba, que ya lo habían aprobado. La de remover las condiciones y que ya me iban a mandar la carta para la ceremonia. Y mi ceremonia fue el 29 de diciembre. Mi regalo de año nuevo. Ya recibió el año nuevo como ciudadana. No, pues qué gusto, qué gusto. Amigos, si ustedes sienten que se desesperan porque no les llega en tres, cuatro meses, que ahorita ya están llegando rápido las entrevistas hasta en dos meses. Imagínense, Mayra, esperar dos años, ¿verdad? Para no más para la ciudadanía, pero el que persevera alcanza. Esto es algo que usted tardó dos años. Hay gente que ha durado toda su vida queriendo ser ciudadanos. Entonces, si uno lo pone en perspectiva, dos años no es nada a comparación lo que otras personas pasan o pasaban antes para obtener la ciudadanía. Y siempre lo que vemos es de que cada generación trabaja mejor o se esfuerza o se sacrifica de cierta manera para que otras personas la tengan más sencilla, ¿no? Entonces, ahorita se está queriendo hacer cambios para que otras personas lo tengan más rápido y no tengan que esperar como usted dos años porque sí se atrasó mucho. Y a muchas personas, hay ahorita gente que está viendo este video, yo sé, que tiene esperando un año y que ve que otras personas apenas aplicaron hace un mes y ya tienen su entrevista un mes. Pero, pues, depende mucho de los estados, las oficinas, qué tanto trabajo. Son muchos factores. Por eso, amigos, no se confíen. Apliquen. No lo dejen para después porque uno no sabe lo que pueda pasar el día de mañana y se detienen los procesos de nuevo y otra vez hay que esperar bastante tiempo. Entonces, las cosas que se pueden hacer hay que hacerlas de una vez. No hay que esperar. Al mal paso hay que darle prisa, aunque esto sea un beneficio, pero de una vez hay que hacer las cosas porque así hay muchas cosas en este mundo que se nos salen de nuestro control. Y lo que tenemos bajo control que nos invita a mejorar nuestra vida, a lo que sea algo de progreso, no lo detengas porque no sabemos que otras cosas pueden pasar. Entonces, enhorabuena por usted, por su familia. Me da mucho gusto que ya se haya cerrado su caso, que se haya cerrado y que vengan cosas muy buenas para usted y toda su familia. Sí, Fernando, porque yo desde que me vine a este país, yo le dije voy a regresar cuando sea ciudadana, le dije a mi familia, porque ya sabía que podía aplicar a los tres años por matrimonio. Pero como tú dices, uno a veces planifica y uno pone y Dios dispone, pues vino la pandemia y se atrasó todo en este país y en todo el mundo. Así es. Así que, pero ya primero Dios, si Dios lo permite, este año viajamos. Muy bien. Ahora sí ya como ciudadana estadounidense. Pues le mando de nuevo muchas felicidades, le agradezco mucho enormemente que haya venido a contar su experiencia. Y en serio, le deseo lo mejor para usted y su familia. No, gracias a ti y a todo tu grupo, todo tu equipo. La verdad que son de excelente y de mucha ayuda para este país y para muchas personas. No les diga porque se la van a creer los del equipo. Bueno, creo que sí. Cuídense, un abrazo. Igual a usted, buenas noches. Bendiciones, hasta luego. Hasta luego, chao. Buenas noches.